Vamos a estar trabajando toda la pista y hay varias cosas, varios aspectos que vamos a estar buscando. El segundo aspecto es el balón. El tercer aspecto es la primera amenaza. Y luego la segunda amenaza. Lo que nos gusta creer es que en la defensa de transición, el primer jugador va a ir directamente al balón. El primero va a bajar directamente al balón. Este es un trabajo en toda la pista. Entonces, lo que voy a hacer es pasar a alguien en la línea de basura. Si paso a tu hombre, tienes que correr y tocar la línea de basura. El tercer jugador va a bajar hacia el medio para identificar el balón. Tienes que ir a defender al jugador con balón. El cuarto jugador se va al lado débil y el quinto se irá también al lado débil. Vamos a ver si podemos jugar a tres puntos. Vamos a intentar jugar a tres puntos. Si ganas ahí, obtienes un punto. Si no ganas, lo volvemos y el otro equipo tiene el balón. Vamos a jugar con un campeonato a tres puntos. ¿De acuerdo? Vamos. Aquí vamos. Vamos. ¡Bien! 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 Recuerden, el foco es en la defensa de transición. No ponemos ofensión en ahora mismo. Exactamente. No va a incidir sobre aspectos ofensivos, pero... puesto que estamos trabajando sobre el balón. Offensive team, because you have the advantage you're trying to get down there and score as fast as possible alright, so you want to push the ball up and see if you can score before the defense here we go good, good, push the ball ok, work on your defense now good ok, hold ok, it's ok it's alright it's ok it's alright good defense nice shooting one, foul we're going to work one more time down and back one more time, down and back one more time, down and back pick up the ball, good cover the basket ok last time down there last time down here la ultima vez nice nice good job, good job bravo all we want to do is work the ball around the perimeter in our same basic shell ok and then the coach is going to say shoot alright when he says shoot we're going to turn and we're going to box out ok ok the white team the white team has got to come up with the ball or else you owe us five pushups vale, bien eh vais a estar trabajando la defensa del perímetro vais a estar trabajando la defensa del perímetro y va a haber un momento en el que yo voy a deciros shoot eh, que tiréis cuando eso ocurra vosotros, los blancos los que estáis defendiendo tenéis que bloquear el rebote y recibir el balón si eso no ocurre vais a hacer cinco flexiones de brazos ok, now what's really important is there must be contact established on the box out ok so if the shot comes up from over here and this is the man that you're boxing out you must go into the man turn and now keep him on your back alright you can't box out by doing this alright because he's going to run around your back alright hit him freeze him and now keep him here and even if you just keep this guy off the board then another one of your teammates has a chance to get the ball ok, dependiendo de donde desde donde se produzca el tiro por ejemplo si se produce desde uno de las eh de los laterales este jugador va a ir a entrar en contacto con el jugador o sea, al que supuestamente está defendiendo y no lo va a hacer aquí lo va a hacer aquí lo va a hacer aquí eh ok ok one thing alright one thing that's very important alright to become a very good rebounder you have to be nasty you have to be dirty Dennis Rodman and all these great rebounders the ball doesn't just come to them ok they hold your jersey they step on your shoes ok to be a good rebounder you gotta be a little bit nasty um jajaja para ser un buen jugador o sea, un buen jugador reboteador digamos que tienes que estar al límite de las normas eh tienes que, si tienes que agarrar pues agarras y todo esto pero el caso es que el balón te tiene que caer a ti ok got it ok, so go get the ball go get the ball go get the ball alright, let's go move the ball move the ball good shut shut come on white, let's go the white team is going to get real strong from this drill sácalo tío sácalo, bájala bájala sácalo ok, one more time let's go, get the ball we turn it around get the ball, get the ball venga good move it good shut box, 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 box come on ok, last time white come on last time white last time ok, now ok, now ok ok, just one comment because he's a good offensive rebounder alright, because he's a good offensive rebounder alright, you might not be able to turn like this and keep him off the boards ok, but in a game ok, but in a game if he's a good offensive rebounder and we need to get the ball you may have to face check him so now the shot goes up and he tries to move and you're here you keep you have to keep him off the boards you can't let him run that way you can't let him run that way if you have to stay right here and move with him and fight him that's legal ok, last time white needs to get the ball let's go white come on white come on white come on white come on white white gets the rebound move the ball 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 good shoot shoot good ok that's alright turn it around otra vez ah, switch or just yeah, switch ok, vamos cambiais ok, moving the ball moving the ball moving the ball good good passes good passes let's go, move the ball good shoot box out box out box out ok good job one more time one more time last time one more time good good moving it moving it good moving the ball move the ball move it move it shoot shoot box out box out box out box out ok, we gotta get a miss we gotta get a miss we gotta get one miss come on one more time I need a miss one more time one more time we gotta get a miss Bueno, el rebote defensivo es una aspecto que se debería de trabajar todos los días, porque es un aspecto importante en el juego.